Hoy vamos a preparar una pasta, le ofrecimos una pasta fresca, rica, sabrosa, una pasta muy sencilla, muy rica y que tiene pocos ingredientes, es una pasta blanca, atención a los ingredientes porque la salsa es blanca, vamos a utilizar nosotros una pasta corta, en este caso una pasta penerigate, aquí puede ver ustedes como un tubito, por lo tanto deberá mezclarse luego con la salsa en el recipiente donde estemos haciendo la salsa o en un recipiente amplio. Para la salsa necesitamos cebolla perla que le va a dar un sabor muy intenso, un poco de ajo también para perfumar, aceite de oliva, mantequilla, pimienta negra, vamos a usar queso parmesano al final, vamos a usar arvejitas, vamos a usar albahaca fresca, salchichas de ternera y jamón de pavo. Esos serán los ingredientes especiales de esta receta, entonces el paso número uno de esto es hacer lo siguiente, voy a tomar unos tallitos de albahaca, miren, y vamos a poner en el agua de la pasta porque a mí me encanta perfumar el agua de la pasta. Tenemos que poner una generosa cantidad de sal en el agua para que la pasta tome ese sabor, ok. Es bueno eso, yo casi cocino la pasta sin sal, necesita, sí necesita, sí necesita, necesita, mija. Y el tema del aceite también veía casi no es necesario tampoco, el aceite no se debería usar, si es que es una pasta buena no necesita el aceite, porque eso usa el aceite para que a veces no se pegue, pero una pasta de buena calidad no va a tener ningún tipo de inconvenientes en eso, mija. ¿Cómo sabemos que es una pasta de buena calidad? Porque a veces el precio no determina eso. Desde el color nomás, uno la ve y así ya se ve que es un trigo mejor trabajado, de mejor calidad, entonces es realmente bueno, ¿no? Una buena pasta de buena calidad. Y listo, entonces el paso número uno será picar la cebollita para empezar a dorarla, a citronarla, la vamos a picar y la vamos a repicar también para que tengamos una cebolla muy, muy finita. Mira este trocito de cebolla que me queda, vamos a la olla de la pasta también, si le va a dar sabor, entonces me quedo picando esto para que le dé un toque perfecto. 9.58, ustedes están saboreando la mañana y ustedes están en la cocina del Ecuador hoy en edición, pasta. Ah, sí señor, recuerden lo que hicimos, hola negrita, ¿qué es ahí? No le vas a dejar pasar al guachi, bien. Estamos acá poniendo traslúcida la cebollita, nada más, que nos dé un toque espectacular, vamos a irla dorando, recuerde con mantequilla. Con aceite de oliva, una pizca de sal para sacar todo ese sabor y voy a ir poniendo ya esta riquísima salchicha de ternera, blanca por favor. Salchichita de ternera que le dé un toque espectacular y también tenemos el jamón de pavo, pero eso lo vamos a poner más adelante. Perfecto, esto que vaya dorándose un poco, vamos a picar, vengase por acá mi guachi, ahora sí, para no tenerte por allá hermano. Vamos a ir picando el jamoncito en cuadritos para que sea una receta realmente deliciosa. ¿Qué cuenta mi Jim? Aprendiéndole recetas, mijares, el otro día le aprendí a hacer esa lasaña de berenjenas y pasé comiendo como cuatro días. ¿La de zucchini? La de zucchini, perdón. Ay, qué bueno. Me encantó, me encantó, así que vengo a aprender otra receta para ver si cambio el plato. Esa es la manera, me encanta. Entonces, listo, vamos con la pasta para el agua. La pasta es una de las cosas más económicas y fáciles, ¿no? Uno se encuentra en la casa unas salchichas de pollo, uno se encuentra un poco de jamón, no hay problema. Es una belleza. Y la salsa puedes hacer una salsa estilo salsa blanca, estilo una salsa bechamel, o puedes hacer una salsa con crema. Entonces, te va a solucionar la vida siempre la pasta, ¿no? Cuando llegan los invitados así sin planear mucho, esa es la solución. Esta va a ser salsa blanca, ¿no? Esta va a ser una salsa de crema, va a ser una salsa de pan, de crema. Entonces, voy a poner un poco ya de ajo en polvo en esta receta. Los ingredientes cuando quiera, como dice la carita, don Martini. Claro que sí, mi querido gordito, pónganme los ingredientes de pantalla que yo le voy a ayudar. ¡Dáganme lo que está comiendo! No, lo como después de la receta. Y para esta pasta blanca con salchichas lo que necesita es pasta pene, cebolla perla, ajo, crema de leche, mantequilla, queso parmesano, arvejas, precocidas, jamón de pavo, salchicha blanca de ternera, pimienta negra, albahaca fresca y sal. ¿Algo que se haya quedado, Mijares? Todo bien, Mijares, todo bonito, todo lindo, todo sabroso. Ahora bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¡Buah! Queremos que se espese un poco y que coja, que haga receta. Gordito, pregunta, ¿nunca sé dónde usar la nuez moscada? ¿Aquí podría ir? Sí. Ajá, va perfecta la nuez moscada. Porque nunca sé dónde ponerle, pongamos la nuez moscada. La nuez moscada en las salsas de crema es extraordinaria y las preparaciones con queso ricota es increíble. En esta va a quedar espectacular, así es que si quiere. Laurel, nuez moscada le va a aportar muchísimo. Le va a aportar. El uno y el dos. El uno y el dos. El uno es hacer una reducción simple, que se vaya reduciendo, reduciendo, reduciendo. O la otra es usar un almidón, como en este caso, la harina, para que le dé cuerpo a esta receta, a esta preparación. Lo que estoy haciendo ahora es un rubio, un roux, una mezcla de mantequilla y harina, para obtener un resultado mucho mejor, más despejo. Entonces, eso dejamos por un momento. Busquemos la nuez moscada. La nuez moscada, aquí está. Que no se vea la marca, por favor. Ahí está, ahí está la marca, ahí está. En la pasta. Tenemos que siempre guiarnos con la recomendación del fabricante, por favor, eso es importantísimo. Más dos minutos y está en la sierra. Exactamente, alrededor de dos minutos. Miren, incluso, nosotros podemos usar el líquido de la cocción. Que tiene ese perfume de sal, ese perfume de la albahaca. Eso se puede usar. Cebollita también le echó. Le eché eso que me sobró. O para perfumar, perfumar el agüita. La albahaca sí me encanta en la pasta, en el agua de cocción de la pasta. No sé si es que alguien más lo haga, nunca lo he visto, pero a mí me encanta hacer. Ahora sí, ya vamos a poner la crema de leche. Y vamos a dejar esto que se vaya cocinando lentamente y reduciendo. Rectificar sabor y al final solo vamos a adicionar nosotros el jamón de pavo que ya está picadito. La salsa estará lista, la pasta estará ready. Y solo nos quedará ponerle nuestro queso parmesano, nuestra pimienta negra recién molida. Todo ready. Y listé, y los mijares, una salsa hermosa, blanca, linda, con embutido, llena de sabor. Albahaca, por favor, póngale un par de hojitas. ¿Las troceo? Sí, señor. ¿A dónde, a dónde? A la salsa, o entera puedes ponerla ahorita en la salsa. Siempre. Para que saca todo el juguito. Exacto, sí, señor. Vamos, para adentro. Ahí está. Esto, bajamos la temperatura, que vaya en cocción lentita, lentita. Acabamos de sacar la pasta ya, miren, la sacamos en el punto adecuado. Regamos un poco de aceite de oliva. Ya, miren esto, siempre en una olla grande, hacer una pasta tubular, necesita mezclarse con la salsa. La salsa está caliente, si la sientes pesa, guarde un poquito de agua de pasta, la suelta, la prueba, la degusta, la mezcla. Y vamos a mezclarla muy bien, porque queremos que esta salsa ingrese en la estructura de la pasta, que es tubular, que se mezcle todo, que quede muy rico, y al volver estaremos nosotros ya sirviéndola con pimienta negra recién molida, con albahaca fresca y mucho queso parmesano. Este es saboreando la mañana para pasarla bien. ¡Ambiamos! Viene la pastita linda, mire. Una delicia. Mire cómo se ha mezclado la pasta con la salsa. Pusimos las garbejitas también al final en la salsa, recuerde eso. Voy a buscar un par de embutiditos por acá también, mire. Ahí está la salchicha de ternera, que es muy rica en verdad. Los ingredientes finales, ¿cuáles serán? Queso parmesano y espangón. Albahaca, pimienta fresca recién molida. Esto al final, mire, parmesano. Más, más, más. Pequecito parmesano con mucho cariño. ¡Ay, cómo huele! No puede ser, huele tan llico, tan llico. Albahaca troceada, siempre fresca, natural, siempre con la mano, siempre rica, deliciosa. Siempre albahaca. Siempre albahaca, nunca ir al albahaca. Nunca ir al albahaca. Mira esa maravilla, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta y me encanta. La albahaca, amo la albahaca. Es una de las cosas que más me gusta en la cocina. Basílico para todos ustedes. Y finalmente, muy caliente. ¿Cómo se llama la albahaca ecuatoriana que te dicen sobre todo? Chillangua. ¿Ah? La chillangua. Chillangua, esa. Es una pariente de la albahaca. Y mire, la pimienta recién molida le da un toque espectacular. Y como vienen a comer todos mis amigos, acá le pongo harto queso parmesano para mis compañeros que ya vienen a picar. Esto, venga, venga. Harto queso parmesano. Lo mezclamos. Vamos con alta albahaca para mis queridos, mi querida jaula que ya viene. Buenas noches, cariño Salmiento. Eso. Mucha albahaca. Eso. Eche, eche. Mucho sabor, mucho cariño, mucho amor. ¿Quién va a comer? ¿Quién quiere albahaca? Venga, negrita, para la foto. Echele una foto a ese plato que se ve espectacular antes de que baje la jaula a meter cuchara. Correcto, no se olviden que es una receta fácil, práctica para la salsa. Lo único que necesitamos nosotros fue picar un poco de cebolla, dorarlas y tronarlas, más bien ponerla traslúcida en aceite de oliva con mantequilla. Luego pusimos la salchicha de ternera, regamos un poquitito de harina, le pusimos ajito también, la crema de leche, recuerden, cremita de leche, las barbejitas, el jamón de pavo y Liz Taylor. Liz Taylor. A servirse, a disfrutar. ¿WhatsApp en pantalla? ¿WhatsApp en pantalla? Mande, compañeros. Si ustedes tienen a seres amados cumpleañeros, nos pueden enviar sus fotografías para que nosotros el día viernes les cantemos de ese feliz, feliz, feliz cumpleaños. Por supuesto, lo podamos compartir juntos. Los peluditos también entran, ¿no? En los cumpleaños, así que mande también si su peludito está de cumpleaños del mío. Cumple el 4 de julio, ¿sabe cuándo cumple su vídeo? El 7 de diciembre. El 7 de diciembre, ¿se acuerda? No sé, yo me acuerdo del de mi perrito y cada vez el de mi hermano me olvido. Qué horror. Suele pasar, suele pasar. No importa, no importa. En todo caso, hemos presentado un programa lleno de cariño para todos ustedes. Mañana será un día jueves, especial como siempre, y con todo el cariño para ustedes, les decimos hasta la próxima. Chau.